Sí, efectivamente, ahí era aproximadamente la City 30, a la altura de, ¿no? Ya de norte a sur, ya terminando de venir la Pampa y los Perros, por la altura ahí creo que tenemos una central hidroeléctrica, un camión que venía cargado de mandarina, ¿no? De Santa Rosa para acá, este... Al parecer, ¿no? La curva, a veces también City Media, a veces la... Ahora como en esa zona hay pistas, a veces la pista con la misma humedad, las lluvias, de esas ocasiones que a veces los vehículos, ¿no? Al parecer por la carga se ha despistado. Entonces inmediatamente se han ido los personales de apoyo, tanto del propietario del transportista, como también las unidades de serenazgo, dos unidades de un principio, y después el apoyo de la unidad policial de la creencia, ¿no? Más que nada para poder apoyarla, pero gracias a Dios el vehículo después, con apoyo de otras unidades y una cadena, se ha podido volver a su sitio, ya no ha habido ningún daño... Daños materiales solamente de propietarios, pero daños materiales particulares no ha habido. Ya, se ha vuelto... Estaba cargado, ¿no? Sí, estaba cargado de mandarina. Se ha vuelto a poner el vehículo en su sitio y comenzó a funcionar. El mismo vehículo ha vuelto a funcionar operativa. El tema ha sido, como le digo, la carga y de repente un poco la ha llegado, la curva, ¿no? Que se ha confiado, le ha ganado el peso. Esto ha sido de que el vehículo, como le digo, se caiga, ¿no? Pero como le digo, gracias a Dios no ha habido daños materiales, ni el mismo hecho fue nada. No, no ha habido daños personales, ya, ni tampoco daños a la propiedad privada, ¿no? Simplemente ha sido daños materiales solamente para el transportista, que es el dueño del vehículo, ¿no? Y se le apoyó, como siempre, en el trabajo de nosotros a cordonar la zona y también la Policía Nacional haciendo su trabajo respectivo a la diligencia del caso, ¿no? Más o menos, ha sido la city media y el apoyo por las unidades de serenazgo, por lo menos, sí, hasta las 10 de la noche. Hemos estado 10, más o menos, 6 de la noche, hemos estado trabajando ahí, a cordonar la zona. No sabemos que vienen vehículos, ¿no? Ahora que han puesto la pista, es una zona muy, muy recorrida, ¿no? Por los vehículos, tanto de ida, bueno. También puede ser la humedad de la llovina, pero como yo también, en ese tiempo también hay que saber acomodar las cargas, ¿no? Cuando hay carga pesada o no se sabe, en realidad en ciencia cierta, no se sabe si ha estado de acuerdo al peso bruto que debe tener, ¿no? O de repente ha excedido, eso ya está en cuestión de trabajo de la policía nacional, porque a veces cuando hay un peso taro y un peso bruto, ¿no? Que solamente más de ese peso no puede exceder, porque en ese caso, cuando hay más sobrepeso, ¿no? Sobre lo que indica la tarjeta de propiedad, sobre peso bruto, en una curva cerrada, ¿no? Puede haber esta oportunidad que se voltee. Pero como le digo, gracias a Dios, no ha habido daños personales, no ha habido daños, como le digo, materiales, de propiedad particular ni del Estado, solamente ha sido daño del transportista, nada más. Sí, efectivamente, el día de ayer, gracias al trabajo de los vecinos, que siempre nos llaman, ¿no? Indicaron más o menos a la altura del hospital, más abajo por lo que es la zona de José Olaya, por la espalda, para el lado de la chacra, había un tres mototacistas tomando licor. Lamentablemente, todos sabemos que hoy en día, los mototaxis, en horas de noche, son los famosos que están asaltando. Inmediatamente, el patriaje integrado, deserenazgo con la Policía Nacional, dos unidades, ya que veíamos que eran tres mototaxistas, y más o menos unas cuatro o cinco personas, intervenimos a esos jóvenes que estaban llevando licor, ¿no? Cometiendo, ¿no? Como le digo, todos sabemos que aquí en Guaral está prohibido tomar en vía pública, ¿no? Y mucho más, la falta es tomar en vía pública, que la otra falta es, si tomas en vía pública y estás manejando un vehículo motorizado, puedes ocasionar accidentes, hasta uno mismo se puede accidentar, la persona misma puede ocasionar accidentes, ¿no? Entonces, así mismo se aprovechó la oportunidad para pasarle RQ, el trabajo de la policía preventivo, que vamos a hacer ya consecutivamente para prevenir, quizás para prevenir el tipo de actos de delincuencia que se está llevando durante la noche con los mototaxistas, ¿no? ¿Tenían requisitos? No, 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 no tenían requisitos y tampoco tenían armas, pero como le digo, vamos a hacer un plan de rutina para tratar de evitar, ¿no? Las personas no tenían nada, pero sí, como le digo, la falta que ellos cometían era tomar en vía pública y la otra falta es que, como los tres vehículos estaban, los tres personas que estaban con vehículos motorizados, no haya la posibilidad de que estas personas en estado de ebriedad, ¿no? manejen, conduzcan su vehículo motorizado, mototaxi, en las cuales pueden crear accidentes, ¿no? Y hasta ellos mismos, ¿no? Por eso que se ha hecho este trabajo conjuntamente que está haciendo con la Policía Nacional en el patrullaje iterado. ¿En qué zona? O sea, menos ha sido la zona de José Olaya, ¿no? Para casi ir a para contener lo que es la zona de colinante a la zona de cultivo, la zona de la chacra.